Aquí la tiene Marquinhos, buena pelota de Marquinhos, Rafinha y el primero, Rafinha que la baja, amaga Rafinha, ahora si Rafinha, golazo, golazo Gool, Rafinha, gool, dobrazo, apareció Rafinha, que bien, mató esa pelota, anótenle un pedacito al tremendo servicio de Marquinhos que bien, la bajó de zurda, amagó, pasó de largo, Junior Alonso, de zurda, ahora si, liquida y Rafinha, tu rebancha Ramón en 27 minutos, Brasil 1, Paraguay 0, Rafinha de zurda y para adentro La buscó te digo, era cuestión de tiempo nomás, Brasil era un poco más que Paraguay, ese Rafinha le engancha muy bien hacia adentro y después se acomoda a pegarle con pie en la izquierda, lejos del alcance de Silva, al primer palo, pero muy bien Canal exclusivo de Movistar TV